...pozo en la cuatrifecta, ojo. En el segundo lugar, Dalaki Juan. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, mejorando por fuera, Don Pascuale. En el cuarto lugar, Navi. En el quinto puesto, Jeque Yude. En el sexto lugar, Marcha Charango. Luego lo hace el Colo Zapata. A continuación, Politiquero. Están ingresando así a los últimos 600. Hay pelea en la delantera, Abelardo contra Dalaki Juan. Al momento de ingresar a la recta, apareció Dalaki Juan en la punta. Dalaki Juan ha sacado cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Abelardo. En el tercer puesto, Navi. Faltando 250 para la meta, Dalaki Juan en la punta. Lleva dos cuerpos. Segundo, Abelardo. En el tercer puesto, Navi. Cuarto, Don Papo. Quinto, Politiquero. Dalaki Juan, tres, cuatro cuerpos. Y ganó Dalaki Juan. En el segundo lugar, muy discutido. Va a quedar en línea, Abelardo junto con Don Papo. Cuarto, Politiquero. Luego, Jeque Yude. Más atrás, Don Pacuale. Navi, Gergloch. Gana. La séptima carrera del programa, el número tres de Lucky Juan. Con Juan Eugenio Enríquez.